¿Qué hay medicamentos que pueden afectar la fertilidad? El doctor Julio César Dueño Chacón nos responde a esta interrogante. Hasta mañana, muy buenos días. Muy buenos días, sí. Bueno, tenemos medicamentos que como efectos secundarios van a dar infertilidad. Y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos antibióticos, elitromicina, citromicina, tenemos anabólicos que ya conocen ustedes y también productos que van a bajar la presión arterial y usamos comúnmente, pero como efectos secundarios van a dar disminución de la fertilidad, en este caso masculina. También tenemos elementos o sustancias que van a dar infertilidad femenina, como vamos a revisar ahora, ¿no? Así es. ¿Qué medicamentos específicamente causan infertilidad? Mabel, la lista es bastante, así en la mujer, la lista es bastante larga y grande, son más de 20 productos, vamos a tocar los más importantes, los anabólicos que ya tocamos la vez pasada, aumenta la masa muscular como sabemos, pero su componente es andrógeno, o sea, testosterona, y por lo tanto esto va a provocar disminución de la producción de óvulos y también tenemos antiandrógenos, recuerda, Mabel, hemos tocado también ovario poliquístico, dentro de los efectos de ovario poliquístico está el aumento de vello facial, acné, por ejemplo, y usamos antiandrógenos, pero esto produce disminución de la producción de óvulos y también no ovulación, eso da infertilidad. También usamos antidepresivos, ¿no? Y esto disminuye la producción de hormonas como la folícula estimulante y la prolactina la eleva y da también infertilidad, citostático que es para el cáncer, mata directamente las células del ovario y corticoides que usamos para el asma o enfermedades como el lupus eritematoso, que es bastante frecuentemente usada y esto por supuesto va a provocar también falla de la ovulación. ¿Y siempre es así o digamos es porque consumí durante mucho tiempo estos medicamentos? Sí, es verdad, es una buena pregunta, sí, si lo consumimos en dosis elevadas o en forma inadecuada o por largo tiempo va a provocar esos efectos, algunos de ellos retirados ya porque la mayoría de estos son temporales, vamos a restituir la fertilidad, pero muchas veces queda cañada, ¿no? ¿Y en los hombres pasa lo mismo? Pasa lo igual, este, Mabel y tenemos igual, como en las mujeres los anabólicos, recuerden el tema de la masa muscular, pero en este caso en el varón es contradictorio, porque haber aumento de esta testosterona, digamos, externa, va a provocar disminución en la producción de espermatozoides y también va a provocar disminución del deseo sexual e impotencia inclusive. Los antiempresivos que hemos hablado, que produce igual disminución en la producción de prolactina y infertilidad y todos estos productos, minoxidil, finasterida, son para la caída del cabello y como efecto secundario disminución de la producción de espermatozoides, falta inhibición en el deseo sexual, o sea, incluso hay impotencia y vemos finalmente los beta-bloqueadores que son sustancias para bajar la presión arterial, igual, produce impotencia, disminución del deseo sexual y por supuesto tenemos el tema de los citostáticos nuevamente, que es lo que empleamos para el cáncer y así como mata células cancerosas, mata espermatozoides. Entonces hay que echar ojo con todos estos medicamentos y por favor, cada vez que hablen con su médico, averigüen si dentro de los efectos secundarios está la disminución o la retirada, digamos, temporal o total de la producción de espermatozoides o de óvulos. Bien, algunos de ellos sí producen infertilidad permanentemente, ¿verdad? Exactamente. Hay que tener mucha atención. Por ejemplo, la cirugía, ¿no? Tenemos el caso de la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia. En el caso de la quimioterapia usamos medicamentos que van a afectar, como decimos, directamente a las células cancerosas, pero recuerden que las únicas células que se reproducen, digamos, a diario, aparte del componente orgánico, todas las células se van reproduciendo, pero estas en especial son las que van a dar lugar a seres humanos, los óvulos y espermatozoides son muy sensibles al daño directo que tienen los citostáticos. Igual hablamos de la radioterapia, especialmente sabiendo en qué área va a ser aplicada, sea en la pelvis, en el caso de la mujer, o en el varón, en las partes de los órganos masculinos. Y finalmente, la cirugía, ¿no? Si tenemos un cáncer y hay que retirar el útero, hay que retirar los óleos por alguna razón, o en el varón, a veces hay que estipar incluso el pene o hacer estipación de los, en este caso, testículos, y luego tenemos permanentemente una infertilidad, ¿no? Bien, doctor Dueñas, muchísimas gracias por esta información. Todos podemos alcanzar la felicidad. Tengo un bebé hermoso, me siento una mujer completa. El motivo de mi vida, de mi esposo y mía, y de toda la familia. De haber cumplido el sueño de ser madre. Con los mejores especialistas y la más avanzada tecnología. Clínica de Fertilidad. Procrear.